...que hace Marco Silva con relación a lo que fue su compromiso anterior y lo que es su once de gala. Por eso la explicación te dejó. Buena media vuelta. Ahí está presentándose Rodrigo Muniz, el futbolista brasileño. Iba abriendo esa jugada que se generó de esta manera. La gestación es bastante positiva. Harry Wilson, que fue un relevo muy interesante contra el Liverpool, le puso el balón y la media vuelta desviada. Sí, te decía, por eso la explicación de que Raúl Alonso Jiménez el día de hoy no sea titular. El sueco amaga, continúa. Isaac no le saca la pelota, descarga. No llega el disparo y sale el conjunto local. Aquí está de Córdoba Reed, qué jugador Isaac. ¡Ojo aquí, tiro! El guardamete está bien ubicado. Marek Roda, qué pérdida en zona de seguridad para el Fulham. Por poco les cuesta muy caro, fue de Córdoba Reed. Primero se equivoca Robinson y después se equivoca Feo Murphy, ¿no? Porque cuando Robinson le dejan la pelota servida dentro del área a Murphy, Murphy el número 23 del conjunto visitante. Cobro en corto de Kieran Trippier. ¡Centro! ¡Venenoso despeje! Giró el complemento de The Córdoba Reed. Está Anthony Robinson, luego Pereira, intento de salida. La perdieron a Anthony Gordon. ¡Le pegó! ¡Anthony Gordon! Apenas un parpadeo en esa salida incorrecta de Pereira. ¡Qué bien! Le pegó el número 10. Cerca nada más. Sí, pero por una o por otra, cuando estamos por llegar al minuto 15 del partido, el que más avisa y el que más pisa el área rival hasta el momento ha sido el Newcastle. Si bien es cierto, no termina por generarle mayor daño a Rodak, sí comienza a avisar y comienza a inclinar la cancha a su favor. Tiene que aplicarse para recuperar. Luego Reed entrega a Wilson. Posibilidad tres que están acompañando para el centro. ¡La sacó el guardameta! ¡Fue Muniz el que le pegó rasante! Dubravka se estira y la manda a tiro de esquina. Genera muy bien la jugada del conjunto. El Kulan por el costado de la derecha para que termine por el centro con su eje de ataque. Con Muniz, que le pega bien a la pelota, pero la respuesta por parte de Dubravka es sensacional. La atacada del guardameta del Newcastle. Elige a Robinson. Se mueve de Córdoba Reed. Para él la pelota. El jamaiquino. Centro. ¿Quién le pega? ¡Media vuelta! ¡Fuera! ¡Otra más de Muniz! Pero llega el Fulham con peligro. Llega uno y otro. Por eso decíamos, no podemos hablar de superioridad a esta altura del partido por algún lado. Está muy equilibrada la cancha, está muy competido. El compromiso está para cualquiera. Esa es la realidad. En el fútbol inglés, estuvo en el Chelsea. Y ahí vivió sus mejores momentos. Centro. Al área. Cabezazo. Lo ganó Byrne. Todavía posibilidad. ¡Ah, no! Eso es una mano. Eso es una mano. No, no. El árbitro dejó correr. Longstaff la empujó. ¡Gol! Y esto es 1 a 0 para el Newcastle por ahora. Si es que se mantiene. Vino el servicio. La ganó Byrne. Ahí me pareció era una mano. En la media vuelta no lo pensó dos veces Longstaff. Y la mandó a guardar. Es el 1 a 0 para el Newcastle. Yo también creo que hay mano de Guimaraes. Y el que ve esa mano es Alexander Isaac. Porque cuando todos sus compañeros están abrazados. ¡Ah, caray! Pues no. Es siempre así. Sí, totalmente. Pues ahí han tenido sus oportunidades los del Fulham. Esto parece fuera de juego. Pero vamos con ella. Isaac dentro del área. ¡Gol! ¡Gol! Este sí lo van a bajar. Está adelantado, claro. Sí. Esto es fuera de juego. Sí, sí. Muy claro, ¿eh? Varios metros adelantado Isaac. Por un momento yo pensé porque ya sabes que en el fútbol el que levanta el brazo siempre es el que habilita. Y Ted levantó el brazo antes que el juez de línea la bandera. Trata Robinson de recuperar. Toca adelante para Alexander Isaac. Isaac tiene compañía. Aquí viene Alexander Isaac. Le pasa a Gordon Isaac. Le va a pegar. Y captura el guardameta Rodak. Aquí es muy peligroso Mauricio Imai. Un futbolista como Alexander Isaac. Sí. Porque conduce la pelota y después encuentra el espacio suficiente y necesario para sacar el disparo. Le falta una mejor colocación al mismo. Parado, perfil derecho. El encargado. Goldman, Sharp, Byrne a buscar el remate. Al igual que Isaac. Cobró Trippier. Remate. Gol. 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 Del Newcastle. El segundo en este cobro de córner. Primero Trippier. Remate. Byrne aprovecha el rechace. Dos a cero para el Newcastle. El más alto de todos no tuvo que terminar la jugada con la cabeza. ¿Por qué? Porque le queda la pelota ahí en los pies. Ante el rechace de Rodak. Y solamente Byrne la empuja. Ya lo está ganando el Newcastle. Dos goles por cero. Y el panorama muy, pero muy complicado para el Kulam. Linderos del área. Aguanta la marca. Iguimaraes. Centro. Puede ser. No hay remate. Vino el despeje en corto. Lo tiene Robinson. Le pegó a Robinson de derecha. Captura Dubravka. Ya por lo menos alguien termina de alguna forma la jugada en ataque por parte del Fulham. En esta ocasión el Robinson. Que también se acuerda que este es un recurso. El pegarle a la pelota de media o larga distancia. Y tratar de generarle daño así al conjunto. Se va de Cordova-Reed. El nacido en Jamaica. Ahí está Raúl Alonso Jiménez. Ciro con esa modificación, con ese ajuste. Te cuento después de este. Venga porque viene el centro de Tet. ¡Carezazo! Jiménez la mandó por un lado. Pero ganó el remate Raúl Alonso en esta buena combinación de Tet para Jiménez. Cerca el Fulham. Si le gana, le gana al central rival. El problema es que no está. Ahora tiene que bajar a marcar. Digo, propiamente le va a tocar hacer eso. Centro. El remate no llegó. Parecía que la ganaba Botman. Esperaba Jiménez. Tiro desviado. Fue de Robinson. Lleva dos. Raúl Alonso dos apariciones. Una sí remató. Y esta última al 77. Cerca. La importancia de cuando tienes un futbolista que se siente tan cómodo dentro del área. Ya el cómo te incomoda la simple. También para Robinson. Viene el centro. El corte de Botman. Va Jiménez. Da ganó Raúl. Ahí en la media luna. Muy complicado. Media vuelta. Está abierto el tiro de Jiménez. Y mira, ya trae la protección. Ya. Adelantado. Lo ganó Ted. Pelotazo adelante. Richie. Balón atrás. Lo falló. Lo falló Kearney. Ya si no entro esta, no va a entrar ninguna para el Fulham. La que se perdió Kearney. Es que está solo. Es un penal en movimiento, Ciro. Solo le mete muy mal la parte interna. Pasa por un costado. Va adelante el equipo de Eric Howe. A la quinta ronda de la F-Cop. A la que se va a olur. Que lata. Que malta de laations. A la que se va a usar el... Viene la 2008.